Bueno, pues se nos ha llenado el plato, como decíamos, de buena compañía, de buena música. Vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los grupos que está teniendo mucho éxito a nivel de Castilla y León, como decíamos al principio, Mario, que es un poco el maestro de ceremonias de este apartado de tradición. Bueno, pues presentanos un poquito a quienes nos acompañan. Buenas noches a todos. Gracias. Pues hemos querido traer en este Tradición 2.0 a un grupo que ahora mismo está de realce, como bien has comentado. Ellos son Alquitara Folk y en este caso hemos querido contar con ellos porque han sido los ganadores del primer concurso de músicas de raíz que ha hecho la Fundación Villalar en este día de Villalar, que recientemente hemos tenido. Ellos han tenido la oportunidad de participar en este concurso y además ser los ganadores. Y además de todo ello, tienen un músico zamorano que también está en auge, tanto por su labor a raíz de la recuperación de las danzas que está haciendo de su pueblo como de, en este caso, la participación con este grupo. Así que serán ellos los que nos van a contar esta experiencia de participar en el concurso y de la oportunidad de ganarlo, claro. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Unos cuantos habéis venido? Faltáis algunos, ¿no? Sí, faltan dos componentes. Faltan Raquel y Juanjo. Raquel y Juanjo por motivos de estudios que son universitarios y no se han podido pirar las clases hoy para ver el programa. Bueno, o sea que el concurso Villalar, en este caso el primer concurso de músicas de raíz en el que tuvisteis la oportunidad de participar, ¿cómo fue el presentarse a este concurso? Bueno, pues nos llegó la idea de la Fundación Villalar, que querían hacer un concurso y la verdad que no somos muy de concurso. Me imagino que como casi ningún grupo, ¿no? Lo que nos gusta es tocar y hacer música. Lo de competir, o sea, concurso y competición, como que es un poco, no va muy ligado a la música tradicional, ¿no? Lo que pasa es que nos parecía que era una oportunidad y ya que por una vez, y esperemos que sirva de precedente, las instituciones decidan fomentar las músicas de raíz de una forma determinada, entendimos que debíamos de por lo menos responder a esa llamada, ¿no? Y simplemente cumplíamos los requisitos, no teníamos nada más que un disco editado, que se exigía un máximo de dos, y dijimos, bueno, nos apuntamos más que nada porque no se echen atrás el día de mañana, que sigan fomentando. Y bueno, parece ser que eso tuvo bastante éxito, creo que hubo 18, entre 18 y 20 grupos inscritos, se hizo una selección, la que hicieran, con el jurado que determinaran, y tuvimos la suerte de pasar a la fase final con otros dos grupos. Ese es el mecanismo del concurso. Y es que ya estamos viendo unas fotos, en este caso, del concierto, que parte de lo que consistía este concurso, del premio, digamos, lo ha sido de las condiciones, era el dar un concierto, así que tuvisteis la oportunidad en la plaza de Villalara, y estábamos viendo algunas fotos de dar ese concierto. ¿Qué tal la acogida del público? La acogida fue muy buena. Los nervios en el escenario fueron mejores, porque Luli y yo somos nuevos en la formación, y bueno, era nuestro estreno, nuestro debut, en la plaza de Villalara. Y bueno, pasamos lo nuestro, ¿verdad? Pero salió bien. En este caso, bueno, decís que sois nuevos, en este caso tú, Daniel, has tenido la oportunidad de incorporarte recientemente, contándonos un poco a ver cómo ha sido esto de la gente nueva, que os habéis aportado unos a otros. Bueno, pues te cuento, nos conocimos en una quedada FOL en Nava de los Reyes, que organizaba un amigo común, y allí nos conocimos, habíamos oído hablar, sabíamos, habíamos oído hablar de Dani, de la tradición musical de Dani, y de su familia, de los Pascuales de Guarrate, o sea, no era nadie desconocido. Y ahí coincidimos la primera vez. Y bueno, pues luego hemos ido coincidiendo en otras quedadas FOL, en otros sitios, en Toro, en Valladolid, con motivo de las ferias y fiestas de Valladolid, en las casetas de la gastronomía y del folclore, y nos hemos ido a concentrarse. Entonces, desde el primer momento, fue un flechazo, porque vimos, no, porque vimos por el carácter, por la cantidad de cosas que sabe, de los conocimientos que tiene, de folclore, de danza, de instrumentaria, de instrumentos, de tocar, o sea, es interesante la potencia de Vod, por ejemplo. Entonces, ya llevábamos tiempo, o sea, como dos años o así, que decíamos, si tenemos que incorporar al grupo a alguien, hay que contar con Daniel, ¿no? Y bueno, pues el grupo, por circunstancias, uno de los componentes del grupo, por motivos de trabajo, se tuvo que ir a trabajar a Cantabria, y nos quedamos un poco cojos, y dijimos, pues este es el momento de darle un giro al grupo. Y coincidimos, fuimos a un festival a Salamanca, un festival benéfico, para una amiga común también, y hicimos también un concierto, y ahí estaba Dani con su tribu de la danza, con el grupo Tramasaguas. Eso, si no me acuerdo el nombre, con Tramasaguas, que son unas chicas muy majas y que bailan muy bien, y allí en el patio de butacas sentados, pues le tiramos los trastos. Así de, incluso le hicimos subir al escenario a traición, con una canción, y a partir de ahí, pues el resto viene hilado. Y Lulic ha entrado con él en el grupo, pues por la misma necesidad. Y dijimos, bueno, pues ya que éramos seis, pues lo vamos a convertir ahora mismo en siete, y vamos a meter otra voz femenina. Hicimos un casting, colocamos en internet un anuncio, por aquello de Diablo A, por ahora hacer un casting. Bueno, y fue un aluvión de respuestas, de chicas que querían, chicas mujeres o señoras, que querían entrar a pertenecer al grupo, a cantar y tal, y hicimos un casting como Operación Triunfo, y se quedó ella. Nos quedamos con ella y ella con nosotros. Bueno, yo tengo que decir que Álvaro y yo, conocer a Dani fue bastante más romántico. Fue hace cinco años en Suiza, en el Europeade, y tuvimos el gran honor de compartir diez días de autobús, hotel, danzas, y entonces nosotros ya le conocemos bastante más que Luis. ¿Aló a Dani? No veis si sacamos colores. En este caso comentabais que a través de las redes sociales, un poco lo que también vemos es que Alquitara está presente en las redes sociales, en YouTube, un poco, ¿qué puede suponer las redes sociales para vosotros? En este caso la difusión y que la gente os conozca. Daniel. Pues hombre, es un empujón bastante grande, sobre todo cuando tienes muchos amigos en tu página Facebook, y en tu muro cuelgas algo de esto y empiezan a darle al botón de me gusta, y bueno, pues eso es una publicidad bastante grande. Yo que tengo amigos de toda España, pues yo no es conveniente. Las redes sociales son convenientes para hacer este tipo de publicidad. La verdad que es un escaparate, es una forma de llegar, de que la gente conozca lo que estás haciendo. Cuando vas a hacer un concierto siempre hay el típico aficionado que te graba un vídeo de una actuación, normalmente no tienen la calidad real de lo que tú muestras, pues porque los medios técnicos no son los adecuados. Pero la gente, aunque parece que no se interesa por la música folk o la música tradicional, hay muchísimo interés. Decía un día alguien de la SGAE que después de la música comercial yeyé o el pop, que la música tradicional o el folk es la segunda en cuanto a ventas y descargas, incluso por delante, de la música clásica. No sé yo si eso es cierto, pero nosotros lo estamos experimentando ahora. El Facebook del grupo de Alquitar ha crecido y los personales exactamente lo mismo. De las fotos, de los vídeos que ha ido colgando la gente, nosotros no tenemos más participación que es que estamos en el escenario. O sea, no hay ninguno retocado ni, por nuestra parte, quiero decir, musicalmente ni técnicamente. Es lo que pone la gente. Entonces, por eso te conocen. Si me permites, Mario, sí que me gustaría que nos contaran ellos mismos, porque los estamos viendo y escuchando un poquito, que nos contéis cómo es vuestra música, qué instrumentos tenéis y cuál es la música que ponéis sobre el escenario. Bueno, pues, mira, desde que se formó el grupo en 2006, que fue una cosa también, por eso ya hay el título del disco de Pudo Azar, cuento un poquito. Empezamos, nosotros pertenecíamos a un grupo de danzas, Elvira y yo pertenecemos a un grupo de danzas durante bastante tiempo. Y bueno, por circunstancias, pues el Ayuntamiento de Valladolid convoca en navidades, las navidades del 2006, creo que fueron, bueno, del 2005, un concurso de música de Navidad. Y bueno, pues Elvira había pertenecido a un grupo of all en su más tierna juventud, o sea, casi antes de ayer. Sí. Y había, se llamaba Pan de Centeno, de un grupo de Olmedo, de la época que salió Alilo del nuevo mestre de Jugolaría y de aquellos grupos de los años 80. Y en el grupo, pues ella sabía tocar un poquitín la guitarra y Álvaro, que tenía entonces 11 años, y Raquel, que es una de las que falta, que es mi hija pequeña, tenía 11 años, habían empezado clases de guitarra en el colegio. Hacían do y sol, y como era sol medio huevo, que decía, que debía ser alguna nota rara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les apunté. Ah, pues nos apuntamos y sabíamos cuatro o cinco villancicos y fuimos al escenario de la Plaza Mayor, participamos y ganamos el primer premio de música de Navidad. Y dijimos, ah, pues nos vamos a ponernos autónomos por nuestra cuenta. Y de ahí vino Hilando Hilando, dejamos el grupo de danzas por circunstancias personales y empezamos en el grupo, pero como una manera de pasar el rato, o sea, nos gustaba este tipo de música, los chavales no podían saber si les gustaba o no, aunque tenían ciertas influencias, porque la hermana de Álvaro bailaba en otro grupo, mi hija lo había vivido toda la vida desde pequeña, había bailado, y así empezamos con la hermana de Elvira Goyi, que ya era moza y otra chavalina y tal, pues echábamos unos ratos en un centro cívico, empezamos a tocar con cuatro notas las canciones, cantábamos en el colegio de los niños, para el barrio, en el centro cívico, una actuación y tal, y ya empezamos a liar, se fue liando la madeja, la madeja, la madeja, hubo otras fases, aquella chica y la hermana de Elvira lo dejó cuando grabamos el disco, entraron un gaitero y otro chico, David, y estuvimos cuatro o cinco, hemos estado cuatro o cinco años con él, hasta que por circunstancias personales de trabajo tuvo que dejarlo, entró el bajista Juanjo, que tampoco está aquí, que es, fíjate qué cosa, encontraste en un grupo de música de Castilla y León, un andaluz de Lebrija, o sea, entró, y es un excelente guitarrista, un muy buen bajista y músico, entonces bueno, pues de ahí, luego ya conocimos a Dani, que le fichamos en el Ikea, comprando un felpudo, un felpudo, para la gente nueva que ha entrado es la que ha aportado distintas cosas, entonces Dani ahora aporta su raíz amorana, entonces nosotros lo que sí que hacemos es permitir siempre que cada uno desarrolle lo que, dentro de los límites, porque David era heavy metal, ¿no? Sí. Es que es muy curioso, era heavy metal, se quedó calvo pero tenía melena, así, tocaba así, y dijimos, no, no, ¿cómo tengo que cantar? ¿Cómo juega un día? Sí. Yo no sé, bueno, pues intenta, entonces él metía sus, un poquito, hemos dejado siempre que la gente meta un poquito de lo que él lleva dentro, luego lo metemos, ponen ahí el nombre del grupo, alquitara, alquitara es un artilugio para destilar aguardiente, donde se meten los rampojos, los desechos de la uva y una vez que se destilan se convierten en una bebida espirituosa, el aguardiente o el orujo, pues eso es lo que queríamos simbolizar. Metemos cosas que no tienen por sí solas, a lo mejor un valor, mucho valor, y luego con el calor humano nuestro lo convertimos en cosas que dicen que merece la pena, que son agradables al oído, ¿no? Esa es el, la fuente. ¿Qué hacemos? Siempre tratamos de no versionar ningún trabajo de ningún músico que haya grabado anteriormente. Queremos, por el respeto que tenemos al trabajo de los demás, tratamos de buscar cosas entre comillas inéditas, sabiendo que no hay nada inédito, sino aprovechando trabajos de gente que ha recogido cosas, de grabaciones de trabajos de campo, de las propias grabaciones del trabajo de campo nuestro que nos ha cantado una señora en no sé qué pueblo, una copla, y luego lo trabajamos a nuestra forma para que en el escenario luzca de una forma personal que es la forma personal que el grupo quiere. Podemos partir de una base, de una copla que nos canta una señora o un simple recitado, una letra que nos llama la atención, decimos, esto es un romance, pues lo tenemos que hacer que suene como romance. En este caso, parte del premio de este concurso es la grabación de un disco, supongo que ahora os llegue todo ese mogollón de trabajo, de andar pensando qué temas, qué vamos un poco, escucharemos, aunque es muy pronto para decirlo, pero al menos en sonoridades, qué instrumentos nos vamos a encontrar, qué imagen vamos a tener de Alquitara en este disco que será de un futuro. Pues el grupo tiene bastante variedad de instrumentos, tiene cuerdas, tiene guitarras, tiene bajo, tiene laúd, tiene buzuki, Luli toca el violonchelo, esto de cuerdas y luego tenemos percusiones, el pandero cuadrado, panderetas, tejoletas, que las toca Elvira, qué más tenemos, y luego yo, cucharas, arrabel, con charlentino, después tenemos Vientos, que yo toco el pito castellano y con el tiempo que pasé en la escuela de folclore aquí en Zamora aprendí a tocar el flauto y tamoril, Gaita y Dulzaina y me imagino que con el tío lo incorporaremos también. Además, tocamos el... Chalamó, Chalamó. Y bueno, el Chalamó, el Chalamó nos lo explica Luis que es el que lo toca. El Chalamó es el bisabuelo del clarinete. Es un instrumento muy antiguo del que dio origen al clarinete actual que se conoce ahora mismo. Es un instrumento de viento de caña, de una caña de caña simple que tiene la embocadura de un saxofón. Eso que suena, sí. Y es un instrumento que no sabíamos, no sabemos, desconocemos si lo utiliza alguien hasta que nosotros empezamos a utilizarlo y no lo habíamos visto a nadie. Y fue una casualidad, o sea, fue un día ir a Madrid y visitar una tienda de instrumentos que se llama Tununtunumba, lo vi y dije, ¿esto qué es? Dije, esto es un Chalamó. ¿Y esto cómo suena? Pues sopla. Lo soplé, me gustó el sonido que tiene y ya está, lo incorporamos a... No es un instrumento tradicional, español, que sepamos o que conozcamos, pero le da un empaque a ciertas canciones y esa es nuestra línea, vamos. Pero vamos, el fichar a Dani ha sido por eso, por Gaita de Fole, Gaita de Tres Agujes, los Dulzaina, Pito de Llaves, lo majo que es, los chistes que cuenta, hace unos bizcochos estupendísimos, también, las magdalenas que hemos comido antes de venir. La música importa, pero sobre todo el buen rollo, el pasárselo bien. Eso es muy importante. Quizás sea lo más importante del grupo, el buen rollo y el que haya feeling entre la gente. Siempre es una imagen, cuando hacemos folclore de calle, siempre vemos que, bueno, con grupos hay buen rollo, pero siempre en el escenario parece como que todo es mucho más serio, mucho más rígido, pero aún así, bueno, lo que importa es divertirse, pasárselo bien. Uy, nosotros en el escenario no somos nada serios. Quien haya visto una actuación nuestra de serios no tenemos nada porque es lo que somos. O sea, si nos tenemos que definir, no somos grandes músicos ninguno. ¿Hay gente? Bueno, yo sobre todo. Quienes decir grandes, yo soy ancho, yo soy músico ancho. Quiero decir que a lo mejor haya, Dani, por ejemplo, tiene estudios de música importantes, y Luli también, y Juanjo, pero no es la base del grupo llegar a una, o sea, no buscamos una perfección musical, buscamos poder transmitir, de hecho, por ejemplo, de este disco que es muy sencillo y que a nosotros ya tiene su tiempo y no refleja lo que somos ahora mismo el grupo, por ejemplo, Manuel Luna, etnógrafo y director durante muchos años del programa de Radio 3 Zarataña, pues el comentario que hizo es que suena al canto campesino, al canto fresco de la gente del pueblo, pues eso es lo que buscamos. O sea, no nos interesa ahora pudiendo hacerlo con Luli, Dani y Juanjo, porque son grandes músicos, pues cuando tratamos un tema no le tratamos de que parezca que somos un... No, tratamos de que le llegue a la gente, que le suene a como que podía cantar una abuelilla en un pueblo o unos amigos en una bodega. Esa es nuestra idea de la música. Así que bueno, esta es un poquito la presentación que tenemos del grupo que por supuesto en las redes sociales Buscando al Guitarra Folk tendremos información vuestra y que bueno, nos tendréis que poner al día de cuando vaya evolucionando este disco y estas nuevas propuestas que tenéis para nosotros encantados de que nos las contéis y bueno, a falta de dos personas hemos conocido un poquito más a este grupo. Pues muchísimas gracias a los cinco por venir. Esperamos escucharos dentro de poquito a ver si este verano nos escuchamos por aquí cerquita, ¿vale? A ver si es verdad. Nosotros estamos encantados. Muy bien, Mario, muchas gracias como siempre por acercarnos a la música. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, nosotros vamos a continuar, nos vamos a detener en los próximos minutos en un trabajo de nuestros compañeros. Terminamos, damos el punto final a esta sección y enseguida entramos con una nueva y nos vamos a detener en el punto de vista del cámara en unos minutos. ¡Suscríbete al canal!